Autoridades y empresarios desarrollaron en el sector La Esperanza de Cotuí, una jornada de salud con donación de medicamentos, vacunación contra la COVID y otras intervenciones médicas. Dauri Reyes está con nosotros y nos presenta los detalles. Dauri, adelante. Muchísimas gracias, buenas tardes y por segundo año consecutivo, la farmacia La Esperanza y su empresario Fabio Gil, pues realizan esta jornada médica que contempla vacunación, realización de consultas y donación de medicamentos a los pacientes que son atendidos mediante este operativo. Lo importante de esto es aportar a la comunidad, dar un servicio que la gente, en verdad, lo necesiten y que lleguen a nosotros, pero uno da un servicio que le puede llegar a la gente, da un poquito de arena de lo que uno cauda año por año, uno aporta algo. ¿Los beneficiarios qué reciben aquí? Estamos dando vacunación, le damos reacciones, le estamos dando medicina gratis en general. Y agradecemos al señor Fabio esa iniciativa que tomó para esta comunidad del barrio La Esperanza, porque están acudiendo desde las 8 de la mañana muchas personas, principalmente los jóvenes. Vamos a conversar aquí con algunos de los beneficiarios. Por aquí tenemos un consultorio que han improvisado en este operativo y vamos a hablar, para ver, le están brindando las atenciones necesarias aquí. Sí, sí. ¿Cómo se sienten ustedes con este aporte que le han hecho? Bueno, Feli, están... ¿Usted acudió, por ejemplo, por qué problema? Muchos problemas, ya nosotros los viejos tenemos demasiados problemas, claro. Muy bien. ¿Y cómo se sienten ustedes? Estoy muy feliz. Contenta me están todos los medicamentos que necesito me lo están dando. Bueno, acaban ustedes de escuchar el sentir de los beneficiados de este operativo. Repetimos, el segundo ininterrumpido que cada año realiza la farmacia La Esperanza y su propietario, el empresario Fabio Gil. Ustedes pueden apreciar en pantalla la gran cantidad de medicamentos que están disponibles para entregar a cada uno de los pacientes. Por el momento son los datos que puedo aportar. Ahora paso con ustedes al estudio. Buenas tardes.